Música Terminar los estudios Te prepara para el futuro Te brinda valores Y también nos prepara para el día de mañana Estudiar 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 fue el mejor entrenamiento Para ser quienes somos hoy Nos enseñó a trabajar en equipo Esforzarnos Y progresar Terminar los estudios Mudar las herramientas Para tener un futuro mejor Estudiar Es preguntar Equivocarnos Y crecer Para que cuando llegue el momento Esté listo Esté listo Esté listo Es hora de volver Salir a la cancha Retomar tus estudios Retomar tus estudios Retomar tus estudios Retomar tus estudios Música 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 Música